de que quiero, pero eso no quiere decir que me haya olvidado de ellos. ¡Crecian! Pero mira nada más cómo has crecido. Y qué bonita estás. Gracias, padre. Usted también se ve muy bien. Ah, bueno, por favor, que me haces, hija. Pero cuéntame, ¿cómo le hiciste para convencer a los tercos de tus padres de que te dejaran regresar? Bueno, la verdad es que no los convencí. Más bien los desobedecí. Lo que pasa es que me vine de Oaxaca porque yo quise, ¿no? Y ya estando aquí, pues ya ni modo de que me corrieran. ¿Usted cree que tenía que haberle confesado todo esto? No te preocupes, que ese es un pecado menor que ni siquiera merece penitencia. Tío. Julián. ¿Llegaste bien a tu casa? Es obvio que sí. Bueno, nadie trató de atropellarme en el camino. Seguramente porque no volviste a cruzar la calle sin voltear. Bueno, al menos podrías reconocer que venías muy rápido y papando moscas. ¿Qué demonios te pasó, eh? ¿Qué me pasó de qué? De todo. ¿Por qué cambiaste tanto? Lo mismo te digo. De toda la gente que dejé de ver durante tantos años, tú, tú eres el único al que yo de plano lo reconozco. Fuiste el único que no se atrevió a darme ni siquiera un abrazo de bienvenida. Pues si con eso te demuestro que sigo siendo el mismo. ¿Sabes? No dejo de pensar. Estoy enamorado. Te quiero confesar. Soy solo un descaro. Bienvenida, Lucrecia. ¡Suelta a mi hija, desgraciado! ¿Por qué le pegas? ¡Tú te callas! Esta es la última vez que te lo advierto. No quiero que te vuelvas a acercar a mi familia y mucho menos a mi hija. Es el colmo que después de tantos años no hayas entendido. ¡Por favor, mamá, ya que te cállate! Y súbete al carro, pero ahorita mismo. ¡No la empuje! Ella puede caminar sola. ¿Y qué inventas en lo que no te importa? Y tú eres una estúpida. ¿Qué esperas para obedecerme? Ya, ¿oíste? Yo puedo sola. Vamos. ¿Pero qué está pasando aquí? Que este maldito engendro simplemente no se le da la gana de dejar en paz a mi familia. ¡Pas una sida! ¡Vámonos! ¿Me puedes explicar qué quiere decir todo esto? Por eso, Carmelo. Quiero que de hoy en adelante te engargues de supervisar el cultivo de la manzana ya. Pero, papá, si tú ya sabes que a mí no me gusta el asunto del carro. ¿Por qué no te estoy preguntando qué te gusta, Carmelo? ¿Eh? Yo tengo una sociedad con Paulino y necesito que alguien de mi confianza esté ahí para supervisar mis intereses. ¡Hombre, está bien, papá! Si le citas, como tú dices, a alguien de tanta confianza, ¿por qué no mandas al chamuco a que lo haga? Hijo. ¿Qué? Hijo. Como si no supieras que ese muchacho no puede poner un pie ahí, hombre. Además, él se encarga de otras cosas, por favor, Carmelo. Por eso. Por eso, papá, ¿pero es eso? ¿Adivinen a quién acabo de ver? ¿A quién? A Lucrecia Córdoba. ¿Y qué tal te fue? Muy bien. Siento como si nunca lo hubiera dejado de ver. Su papá dice que se puso muy guapa, ¿eso es cierto? Guapa es poco. Está preciosa. Bueno, ¿y qué querías que dijera de su propia hija? Pues no es por nada, pero pues yo creo que es la mujer más bonita de todo el pueblo, ¿eh? Y por cierto, estoy ahí pensando en hacerle una fiesta. ¿Qué les parece? ¿Cómo que una fiesta? Sí, de bienvenida. Para que todo mundo sepa que ya regresó. Y bueno, para que ya vea toda la gente que no ha visto en todos los años. Bueno, a mí me parece una soberana idiotez. Pero a mí no, a mí no. Después de todo, Paulino es mi socio y conviene que tengamos buenas relaciones con su familia, ¿no crees? Bueno, bueno, si lo vemos de ese punto de vista, puede que tenga razón. Vamos. En fin, ahí nos vemos. Entonces, ¿no te importa que organice la fiesta aquí en la casa? Claro que no, mija. Y también me gustaría volver a ver a esa muchacha. Sí. Perdón, pero ¿te puedo ayudar en algo? Sí, quiero ir a una hacienda que se llama...